Vamos a ver, señor consejero. Estamos ante un problema muy grave. Desde que ustedes anunciaron que iban a sacar este decreto han pasado años. Y durante ese tiempo la cuestión se ha empeorado. Y el alquiler vacacional es ya un problema en nuestro chip diálogo. Cuando usted prohíbe el alquiler vacacional en las zonas turísticas y no regula las zonas residenciales, lo que está generando es que toda la oferta, toda la demanda de ese alquiler vacacional vaya a las zonas residenciales, con lo cual está empeorando aún más la cuestión. Mire, en las zonas turísticas el alquiler vacacional es principalmente, que no únicamente, un problema empresarial. Y en las zonas residenciales es un problema social, de emergencia habitacional, de gentrificación. Y ustedes han establecido la prioridad en el problema empresarial porque ustedes gobiernan para patronal hotelera. Y eso es una realidad. Y se ve en este decreto. Si se ve en este decreto, señor consejero, se les ha visto la patita. Se les ha visto la patita. Y además incide en los mismos errores por los cuales estamos esperando la resolución de la justicia, señor consejero. Los mismos errores, señor consejero, nos han defraudado con este decreto. Pero evidentemente que tiene algunas cuestiones buenas. Por ejemplo, ustedes dicen que a partir de tres viviendas estamos hablando de una actividad profesional y que tiene que generar empleo. Señor consejero, ¿cuántos puestos de trabajo? No lo especifica el decreto, no especifica nada. No especifica nada en cuanto a los puestos de trabajo, señor consejero. Control de las plataformas digitales. Estamos de acuerdo con eso, evidentemente. Tienen que ser responsables también de lo que se publica en esas páginas web donde se anuncian los esquíes vacacionales. Por lo tanto, se les multará si incumplen este decreto. Ahí nos tendrá de su lado. Pero esto es claramente insuficiente. Es que el problema que estamos teniendo, que en las zonas turísticas también lo hay. También hay emergencia habitacional por el encarecimiento de la vivienda, evidentemente. Y lo compartimos y hay que regularlo. Pero ustedes están castigando al pequeño propietario, señor consejero. Ustedes están castigando al pequeño propietario. Y esto no debe ser el motivo de este decreto. Nosotros tenemos que generar un decreto. ¿Estás de acuerdo? También podríamos desarrollar una ley, pero ya vamos esperando por este decreto. Años que ustedes llevan anunciando que iba a ser la solución al problema habitacional que tenemos, del equilibrio vacacional que tenemos en Canarias. Y nos encontramos que no regula prácticamente nada en suelo residencial, que es donde estamos teniendo la mayor parte de los problemas, señor consejero. Esto no va a solucionar ni el problema de resígir, ni las palmas de Gran Canaria, ni el problema que nos estamos encontrando en centros urbanos, en zonas residenciales, donde se está encareciendo el alquiler. Es más, lo va a empeorar. Porque al prohibirlo en la zona turística, ya le digo, va a haber más demanda en las zonas urbanas, en las zonas residenciales, y va a encarecer aún más el precio de la vivienda, señor consejero. Usted no se da cuenta de que este decreto no va a solucionar el problema, que lo va a empeorar aún más. Por lo tanto, yo le invito a revisarlo, a reunirse con los grupos, y buscar un decreto que realmente sea una solución para el problema. Muchas gracias. En nombre del Grupo Parlamentario Social.